Hola, hola manos creativas, bienvenidos a Puerto Rico. Y como se ha vuelto costumbre de este canal, cada vez que visitamos un nuevo lugar, vamos a las tiendas de manualidades para saber qué podemos encontrar en la ciudad. Así que primero vamos a ir a Walmart, que es una tienda que muchos conocemos, para ver qué podemos encontrar. Estos están estos para hacer los collares y también las pulseritas. Y aquí hay más charm, también lo venden así. Esto es para hacer los aretes y aquí las cintas. La aplicación de Walmart, le pones a escanear el código, $1.97. Entonces aquí tenemos Pre-Cup, los vinilos están entre 13 y 17, esto es Iron On, esto también. Todo esto es Iron On. Esta marca, no la había visto. Se llama Hello Hobby. Esto es para este tipo de proyectos. Tienen Perfect Bats, también la marca Hello Hobby, está en $10.67. Hay delantales. Pues realmente aquí en Walmart no es que hay muchísimas cosas, pero pues aparecen algunas cositas interesantes para resolver. Casi no encontramos nada en Walmart, por lo que vamos a visitar una tienda local de manualidades. En el día de hoy estamos visitando una tienda que les va a encantar. Así que acompáñanos para que conozcas más de todo lo que puedes encontrar en Puerto Rico. Hola Irma. Hola. Cuéntanos un poquito. Pues yo soy la dueña de Imagine X Grab Book Store, estamos en Caguas, Puerto Rico. Llevamos 19 años, ahora en diciembre vamos a cumplir los 19 años. Bueno, ha sido una experiencia única. Hemos conocido un montón de personas gracias a la tienda. Yo hago scrapbooking desde chiquita, porque yo me crié en Estados Unidos y en Estados Unidos el scrapbook es bien común. No se parece nada a lo que nosotros hacemos ahora, porque era simplemente pegar en una libreta, recortes, cositas así. Era bien informal y pues eso siguió creciendo, esa pasión por guardar los recuerdos hasta que abrimos la tienda hace 19 años. Aquí hay de todo, de todo, de todo. Nosotros vendemos la Silhouette, vendemos C6, vendemos la mayoría de las principales marcas de Estados Unidos y de Europa. Tenemos muchas cositas en español, porque como ustedes saben, nosotros somos una comunidad hispana. Así que ahorita van a ver toda la tienda y van a ver la variedad de productos que tenemos y estamos todos los días live de martes a sábado. Y los sábados damos algunas clasecitas que ustedes nos pueden seguir y aprenden un montón. Bueno, pues mira, te voy a presentar la sección de sellos que nosotros tenemos, sellos en cera. Y esto es un trend bien popular hoy en Estados Unidos y en Puerto Rico para las invitaciones de boda. Pero también lo podemos usar para nuestras tarjetas o hasta páginas de scrapbook. Aquí yo hice una tarjeta y el sol es el sello. Acá tenemos otro tag y pusimos el sellito para darle ese toquecito de textura extra al proyecto. También se puede usar para cajitas. Se pueden hacer diferentes técnicas como el marmoreado, que lo puedes ver aquí en este tag que hicimos. Y estos son los diferentes sellos. Hay clases grabadas en Facebook que pueden ver el proceso. Es bien fácil, cualquiera lo puede hacer. Es una chulería. Y lo bueno es que si no te gusta cómo te queda, vuelves y echas el sellito en la estufita, que viene siendo esto. Y borrón y cuenta nueva, como decimos aquí en Puerto Rico. Claro, necesitas la estufita, necesitas la cucharita. Aquí es donde se va a depositar la cera. Una buena tea candle, la velita, la velita. Y entonces se usa también este mat, que es en silicón. Que se los voy a demostrar aquí rapidito. Miren aquí. Y aquí ustedes, yo nunca lo hago directo al proyecto porque me da miedo. Si usted es una pro, pues lo puede hacer directo. Yo lo hago en este mat y después lo paso a donde yo quiera. ¿Y con qué lo pegas luego que ya lo... Me gusta mucho la Nubo, la pega Nubo. No sé si las chicas conozcan esa marca. Es de Tonic Studios. Y me gusta mucho la de Joana. Ella es de España. Sí, a Joana la conoce. La Joana Rivero. Ok, pues ella tiene una pega que se conoce como extra rápida. Cola extra rápida. Así es como le llaman. Esa es muy buena también. Yo la uso para pegar perlas, flores, esas cositas así. Me encanta la de Joana. Ah, ok. Aquí tenemos los marcadores Tree Blend. Se llaman Tree Blend porque tiene tres tonos de lila, tres tonos de verde, de mayor a menor. O sea, de más oscuro a más clarito. Y eso para pintar sellos es increíble. Acá pasamos a todo lo que son troqueles. Claro, para los troqueles necesitas una troquelera. Nosotros vendemos la troquelera de Sissic eléctrica y vendemos todas las troqueleras de Sissic. Así que aquí tienen una variedad. Acá hay más troqueles y tenemos de los troqueles gorditos. Estos troqueles gorditos cortan hasta metal, hasta latas de Coca-Cola, cuero. ¿Qué? Sí, esto tiene una cuchilla bien. ¿Y cómo sé cuáles son los más fuertes? Porque son gordos. Oh, ok. Compara este con esto. Ok, ok, ya entendí. Sí, pero yo tengo de esto, pero nunca me había atrevido a cortar. Sí, puedes cortar latas de Coca-Cola, puedes cortar cuero, puedes cortar material corcho, puedes cortar materiales más cortecitos. Exacto, más gruesos, esa es la palabra. Acá tenemos los embossing folders que son para repujar y eso queda de show. Mira, aquí hay estos diferentes clases y acá hay más. Tenemos el foamy, no sé cómo le llaman en la república. El foamy, sí, allá le decimos foamy. Foamy, ok, foamy que está diseñado específicamente para los troqueles y corta espectacular. De Spellbinder. De Spellbinder, exacto. Es de Spellbinder. Acá nos movemos al área de viaje. Colecciones que van a acorde. Acorde con viajes, safaris, cruceros, todas esas cositas así. Acá nos movemos a lo que está hot en Puerto Rico, que es la cinch, para hacer agenda. Hay una fiebre para hacer agenda bien grande y esta es una de las máquinas que usamos. Y aquí están todas las cositas, los accesorios que van con esa máquina. Por aquí nos movemos a Marlene de Studio Light, que es una de las favoritas de las chicas mías. Ellas les encantan estos sellos y todas estas cositas que Marlene hace. Y por acá tenemos colecciones de Mintai. Tenemos algunas cositas de Joana, por ejemplo, esto lo corta esos troqueles espectacularmente. Esto es de Bellas y Creativas, esto es Ecopiel. Sí, para forrar. Exacto, esto es lo que ella llama Ecopiel. Ok, entonces moviéndonos para acá. Está bella esa Ecopiel, de verdad que sí. Sí, no está como para un lomo. Sí, bella. Está espectacular. Entonces acá tenemos básicamente lo que va llegando nuevo, lo tratamos de acomodar aquí, en esta sección. Aquí pues todo es bien colorido. Acá tenemos una de las compañías más populares en Estados Unidos ahora mismo, que es Forty-Niner Market. Ellos llevan varios años en el mercado, pero hace como cuatro años para acá han cogido un auge tremendo. Y aquí tienen uno de los clases que hemos dado con esto. Mira qué cosa bella. Bien bonito. Así que vayan cogiendo ideas. Porque de eso se trata. Acá nos movemos a la sección de flores. Las letras, que son bien prácticas. Y graduación. Tenemos todo esto junto porque esto es ideal para decorar birretes. Eso se está usando mucho, por lo menos aquí en Puerto Rico. Los birretes decorados con flores. Y le ponen algunos mensajes. Ahí están las letras y ahí están las flores. Aquí nos movemos a Simple Stories. Las últimas colecciones que llegaron de Simple Stories. Acá tenemos otras colecciones. Esto está espectacular. Para las que son vagas y no quieren cortar. Esto es un pop-up. Ya viene listo. Ya viene listo para arrancar. Esto ha sido bien popular aquí. Para esas chicas que no quieren pasar trabajo. Por acá tenemos las herramientas. Las herramientas, pues hay que tener, hay una gran variedad de herramientas. You name it, we have it. Tenemos acá otras colecciones. También aquí yo trato de poner todo lo que es de flores. Todas esas cositas que las chicas vienen buscando. Acá están los ponches. Que son los que se aprietan y sale el diseño. Acá están los sellos. Y está también los stencils. Que también son bien populares. Acá están todo lo que tiene que ver con adhesivo. Ya sea la pega o la cola. No sé cómo le dicen ustedes. Esta es la que tú mencionaste. Esta es la que yo mencioné. Pero ya, ya me llega a la, más cantidad. Ok. Esa es bien buena para las perlas. Mírala aquí. Ok. Yo pego perlas, flores. Me encanta esa para pegar estas cositas duras. Ok. Es un éxito. Aquí hay diferente. Esto me llegó nuevo. Esto es para sacarle el protector a los adhesivos. Y eso me encantó. Porque ustedes saben que uno está con la uñita. Pues eso te resuelve un montón. ¿Y por qué? ¿Cuál es el truco aquí? Ok. El truco es que esto tú lo vas a pasar sobre la parte que cubre el adhesivo. Y ella lo arranca, lo saca. Ok. Y entonces ahí lo tienen más o menos. Ok. Cómo funciona. Y es un éxito. Y también sirve para doblar. Si uno quiere planchar las cositas. Ajá. Con un score tool. Aquí están todos los adhesivos. Aquí está todo lo de boda, enamorado. Todas esas cositas. Acá yo tengo lo de escuela. Tengo lo de profesiones. Tengo lo de agendas. Cositas así. Acá tenemos una gran variedad de viniles. Y de HTV. Ok. Que son los G-Transfer Vinyl. Acá hay más colecciones de papeles. Aquí hay mucho de cocina. Como puedes ver acá. Acá tienes un álbum hecho con las colecciones. Esto es de Joana. Esto es un truco. El de Joana que trae la palabra felicidad. Y trae las letras que tú se las puedes añadir. Y es de lo poco. Aquí está. Ah, de la colección Mi Hogar. Ahí tienes todo lo que tiene que ver con comida. Acá están los girly. Y todos los bling bling, como yo les digo. Y todas esas cositas para añadirle a los shakers. Para añadirle a las tarjetas. Whatever. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con stamping, foiling, que es lo que los jars que tú ves allá arriba. Que eso se está usando mucho para las invitaciones. Y hay las tintas y las famosas tintas de Tingle, de Distress Ink. Que tenemos una gran variedad de colores. Que eso es lo ideal para esas cositas. Acá tenemos más tools que tienen que ver con stamping. Como pueden ver ahí. Hay de todo. Entonces acá en esta sección. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con animales, granjas, esas cositas así. Y tenemos acá la gran variedad de cardstock. Mira, esto es para morirse. Sí. Ahí hay colores y colores. Tenemos también una gran variedad de los mirror cardstock. Que son de tonic. Y tenemos todos estos colores que ustedes ven aquí. Y terminados también. Porque por ejemplo estos son satinados. Esos son mirror. Este es mirror pero satinado. Ok. Todos esos colores. Aquí tenemos para organizarnos. Que a las chicas siempre les gusta organizar. Tenemos los paquetes grandes de AC. Que son súper económicos. Y para las chicas que hacen mucha tarjetería. Cajitas. Cositas así. Por ejemplo este que es el blanco. Aquí vienen 60 cardstock en el paquete. 80 libras, 260 libras. Sí. Y entonces te vienen saliendo como a 42 centavos cada cardstock. Y es muy buena calidad. Excelente para cortar en las troqueleras, en las máquinas eléctricas. Acá tenemos también diferente. Miren este papel hecho a mano. Este está bello. Qué bello. Ese está bien bonito. Tenemos chipboard. Por acá tenemos todo lo que se está usando ahora de brilloteo para los cake toppers. Para cajitas, invitaciones. Aquí tenemos cardstock perlado. Nos especializamos en traer los perlados. Los perlados para invitación. Claro. Que es algo bien popular. Entonces acá tenemos los más álbumes. Por acá están los álbumes. Están los repuestos de los álbumes. Esta es la gran variedad de acetatos que tenemos. Tenemos también lo que nosotros llamamos coordinados. Que esto pues cuando tú estás haciendo cualquier proyecto y quieres combinar. Esto es lo ideal. Esto es lo que los diseñadores usan. Para complementar su trabajo. Aquí tenemos todos los álbumes. Como pueden ver. Y acá están los papeles que están en especial. Que a muchas chicas les gustan y les resuelven un montón. Ah, y tenemos también el papel crepe. Ah, sí. Para hacer flores gigantes. Así que eso también lo tenemos. Yo estoy sorprendida. Porque allá tenemos tiendas. Ah, sí. Pero esto, cantidad de entender cada detalle de cada color. O sea, yo tengo rosado. Puedo tener dos variables. O sea, puedo tener claro y oscuro. Pero aquí tú tienes detalle, detalle de papel. O sea, eso es tesoro. Yo me las he hecho. Yo no sé si eso es una palabra correcta ya en la República o en Hispanoamérica. Pero yo me las he hecho de que yo tengo una gran variedad. Sí, sí. Es de colores y de textura de papeles. Tenemos también papeles handmade que son de las Indias. Que son estos. Además de aquellos que vistes allí. Estos son hechos a mano. Y es como un algodoncito. Más o menos entre algodón y papel. Están todos estos que están aquí también. Y los acetatos que nos encantan para los shakers. Así que básicamente yo creo que ya hemos visto. Ah, y tenemos también una gran variedad de papeles 8 y medio por 11. que caben en la impresora y la gente no quieren pasar trabajo de corte. Así que aquí pueden venir cuantas veces quieran. A nosotros no nos molesta en lo absoluto. Así que aquí han venido personas de diferentes países, de Estados Unidos. Todo el mundo es bienvenido aquí. Ah, y tenemos tienda online. Sí, imaginixstore.com. ¿Y hacen envíos? Sí, pero mayormente Estados Unidos y Puerto Rico. Perfecto. Ajá, Estados Unidos. Pero sí damos clases que todo el mundo puede aprovecharse de ellas. Porque son online. Y cuando vengan en crucero para Puerto Rico, que eso es bien popular aquí. Vienen un momentito a Cagua, que está en el centro de la isla. Excelente. Estoy fascinada con esta tienda. Me quiero llevar media tienda, pero lamentablemente en la maleta no me caben tantas cosas. Pero vamos a ver qué nos llevamos de aquí. Muchas gracias, Puerto Rico. Será hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal! Concería al día. Gracias por ver el video.